Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana y vamos a empezar desde ya el programa de hoy con un tema que está preocupando desde hace muy buen tiempo a los norte santandereanos y en especial a los habitantes de la región de frontera. La inseguridad que se incrementa cada día que pasa, repito, en el departamento, en su totalidad. Por eso quiero que ustedes escuchen y presencien la primera nota que nos va a presentar Daniela Lugo frente a este tema. El secuestro del empresario Manolo Bergel el día de ayer en su finca volvió a generar un alto grado de preocupación en los habitantes de la frontera y la ciudad de Cúcuta debido a que cada día son más los hechos de inseguridad que se presentan. Un ejemplo de ello son los mensajes de amenazas e intimidaciones que ha recibido el concejal de la ciudad, Víctor Licedo, por cuenta de un proyecto de acuerdo que presentó en la corporación que busca regular las peleas de gallos en la ciudad. También da cuenta de la inseguridad la última encuesta del país, en donde se muestra que Valledupar, Popayán, Barranquilla y Quibdó son las ciudades donde hay mayor percepción de inseguridad. Si bien la ciudad de Cúcuta no aparece dentro de las primeras, hay temor en la ciudad por las nuevas modalidades de urgencia que se han visto en los últimos días. Es un ejemplo donde llegan varios motociclistas y también parten los vidrios de los vehículos para lograr su cometido. Este es un llamado a las autoridades para que realicen acciones contundentes por la seguridad de los cucuteños habitantes. Y tal como lo dice Daniel en este informe, la ciudad de Valledupar tiene hoy, hoy por hoy, un nivel de inseguridad, de percepción de inseguridad en el 80.8%. Aunque no se toma puntualmente el tema de Cúcuta, el último informe que se entregó, que se entregó, llegaba más o menos a un grado de inseguridad, de percepción de inseguridad del 70.5%. Estas calles, y ustedes bien al fondo, donde grabamos todos los días 90 segundos, son calles inseguras para todos los cucuteños. Este fin de semana se intensificará el trabajo del Comité de la Revocatoria del Alcalde Jairo Llanes. Durante la semana que termina, se llevaron a cabo varios hechos que siguen motivando a los cucuteños en procura de participar masivamente este 12 de diciembre votando por el sí. Aunque la administración viene implementando una serie de estrategias para contrarrestar el efecto que se mueve en su contra, los resultados aún no son los mejores. Esta semana se conoció el apoyo al sí de los taxistas de Cúcuta, el respaldo de varias comunas molestas con el alcalde y los pronunciamientos que han hecho varios dirigentes políticos que apoyan la salida del alcalde Jairo Llanes. Durante este fin de semana se intensificará el trabajo en los barrios y se conversará con los líderes comunales y ediles para pedirles el apoyo, en aras de acabar con la administración, que ya comienza a sentir que el tema se le puede complicar para los próximos días. Si se descuidan y dan papaya, la revocatoria les va a pisar los talones. Ayer el municipio de Tibú cumplió 44 años de historia de fundación jurídica. Precisamente fueron muchos los mensajes que se hicieron llegar a los diferentes medios de comunicación y muchos de ellos se hicieron a través de Twitter. Ayer precisamente el ministro de vivienda, el doctor Jonathan Malagón, hizo un Twitter, pero tuvo una gran equivocación en el nombre del alcalde. Vean primero lo que dijo el Twitter, lo que dijo el ministro en su Twitter y yo les digo dónde está el error. Les envío un saludo muy especial a los más de 36 mil habitantes de Tibú y a su alcaldesa Corina Durán por los 44 años de historia que cumple este hermoso territorio del departamento norte de Santander. La alcaldesa de Tibú no es Corina Durán, es el doctor Nelson Leal, quien aparece aquí en la pantalla. No es Corina, repito, es Nelson Leal, doctor Malagón, para que lo tenga en cuenta. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. La pregunta fue esta. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del senador Horacio José Serpa de dejar en libertad a los militantes del Partido Liberal para apoyar a cualquier candidato a la presidencia de la República? Sí, 81%, no, 19%. Un saludo especial a todas las personas que participaron en nuestro sondeo. Y a propósito del Partido Liberal, hoy también realizamos una pregunta respecto a ello, pero que tiene que ver con nuestra región. Es la siguiente. Teniendo en cuenta la situación del Partido Liberal y las divisiones que se generan en todo el país, ¿usted por cuál candidato votaría al Senado de la República? ¿Por Andrés Cristo o por Alejandro Carlos Chacón? La invitación es a que ingresen a nuestra cuenta de Twitter en arrobafrediparada90. Esa pregunta va a estar durante todo el fin de semana. Además, también queremos que nos dejen sus comentarios. Una nota final hoy en 90 segundos es una invitación que quiero hacerle a todos ustedes, donde se encuentren, en el departamento norte de Santander. Estamos organizando a partir del lunes de nuestro programa de Magazine en la Mira de la Voz del Norte y acá en 90 segundos la recolección de regalos para Navidad para los niños de la ciudad de Cúcuta. A partir del lunes estaremos trabajando ese tema. Queremos que ustedes nos escriban a 90 segundos para recibir un detalle de parte de ustedes para algunos niños. Una cuantía de más o menos 400 regalos. Estamos buscando recolectar con el apoyo de ustedes. Esa entrega la vamos a hacer el 20 o 22 de diciembre. Por eso, ayúdenos con un regalito aquí a través de 90 segundos. Nos vemos el lunes. Buen día para todos.